Me gusta compartir momentos con mi mejor amigo. Verlo saludable me hace sentir bien. Esto lo veo en suceses firmes y menos gases. Por eso le doy Pedigree Fórmula AOX, que le ayuda a tener una buena digestión, porque tiene ingredientes de la más alta calidad, como proteína de carne, no de soya, y una mezcla única de antioxidantes. Pedigree Fórmula AOX. Lo aprovecha al máximo y lo digiere mejor. Recomendado por expertos criadores.